están buenos días maestra agobiados ajá todo el mundo estamos en las mismas condiciones todos los grupos también todos los grupos están en las mismas condiciones así que no es algo sorpresivo ni sorprendente aún estando en sesiones presenciales las últimas dos semanas de clases son una periodo de altos grados de crisis, de estrés de trabajo y muchos alumnos quieren hacer cosas que no hicieron en los parciales y entonces pues no se puede bien hoy vamos a a trabajar con el material de la de la última el último trabajo que es el producto integrador de aprendizaje para entender cómo se va a trabajar en el en el material que en el formato que les había mostrado se trata de rescatar el el material que se desarrolló bajo los tres esquemas del diseño semiótico entonces el trabajo final se va a elaborar en función de esto como no he revisado su material de la tercera unidad es lo que voy a hacer el día de hoy pero como ya saben este trabajo involucra tiempo entonces el día de hoy y mañana voy a estar trabajando en esa en los contenidos únicamente de semiósfera si no corrigieron la segunda unidad no pueden hacer lo más importante que es esta parte ahora antes de ver este trabajo no lo van a entender si no ven el texto este trabajo fue elaborado en otro semestre no tiene o sea no es un trabajo de 100% bien pero aquí está la la idea no pueden entender esto a menos que les muestre el material este equipo trabajó una una parte del del libro mi lucha de Adolf Hitler y para que entiendan esto les voy a compartir otro trabajo es el de la no este no es de la segunda unidad donde aquí aparecen los subrayados y como ven ustedes ahí están también mis comentarios en letras rojas entonces el capítulo que ellos una parte del capítulo donde está una idea concreta aquí está el texto y los subrayados estas partes en amarillo ya incluyen la primera unidad del análisis comunicativo y únicamente voy a mostrarles este primer párrafo los demás son similares la misma idea y vean ustedes lean las partes en amarillo cuando terminen me dicen para mostrarles las características de primera y segunda unidad y 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 Gracias. Yo también, maestra. De acuerdo. También al ámbito de, vean esto, los amos judíos. Dice, remodelar con beneplácito de todos a remodelar el mundo de un solo golpe, lo transformaron en un vasto almacén de mercancías gobernada por amos judíos. En el análisis comunicativo se está burlando, no solamente del contexto político, sino de cierto grupo de la sociedad. El equipo señala que es una forma de crítica, no es la palabra adecuada el código, pero es una crítica al contexto mundial. Que da preferencia y lo menciona a los amos judíos. Pero, en la segunda unidad, que es todo esto, aquí vemos todas las problemáticas. Contenido, expresión, plantea una angustia por los cambios políticos entre las naciones. El mundo no es el mismo y está en manos de ciertas personas que antes no eran importantes. Ciertas personas, entonces ya está, especificando los amos judíos. Entonces, desde el texto se evidencia el énfasis por cuestionar el mundo en el que está. La causa y efecto, también. Pueden leer esto, lo que es icónico, indicial, simbólico y mi aportación, que es esto, que está en rojo. Para regresarme de nuevo al párrafo y que identifiquen las características. Gracias. 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 Todavía no terminan de leer. Yo y la maestra. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, yo además en el primer signo, que es el de bustos de los más ladinos usureros, usted lo cambió a símbolo, entonces en este caso ellos no tienen iconos, ¿verdad? Está haciendo mucho ruido su micrófono. Gracias. Aquí les señalo que no es icónico el decir que los bustos de los más ladinos usureros, por la frase, es icónico la palabra busto. Porque la palabra busto es icónico en función de que es un signo que representa al objeto. Cuando usted dice, fui a hacerle guardia al busto de Alfonso Reyes. La palabra busto de Alfonso Reyes es icónico, o sea, en la mente de inmediato se nos representa el busto de Alfonso Reyes. O sea, es icónico porque es el busto, pero la forma en que es utilizado bustos de los más ladinos usureros es simbólico porque está diciendo ladinos, o sea, es un adjetivo, y usureros es una cualidad de ladrones, ¿verdad? Esta palabra y esta palabra hacen que esta palabra que es icónica se convierta en simbólica. ¿Ya ha entendido por qué? Sí. De acuerdo. ¿Alguna otra duda? Ricardo, ¿quería preguntar algo? No, maestra, de hecho creo que era algo similar a lo de Erick, pero pues ya respondió a la duda. Gracias. Sí, bien. Disculpe, dice el Ibratón que tiene problemas para conectarse por su internet. Ok, gracias. Bien, si ustedes observan, aquí hay muchos aspectos simbólicos, hay muchos aspectos icónicos más allá de lo icónico, o sea, por ejemplo, cuando ellos se refieren a bustos, dice hablar de forma exagerada de supuestas estatuas que se harían a los judíos, se harían a los judíos. Este, pero la palabra bustos, lo icónico, es simbólico, es simbólico de, y entonces cuando lo plantea esto como símbolo, bustos de los más ladinos usureros como una forma, este, sí, exagerada de estatuas. Y entonces me regreso al texto porque hay mucha, hay un lenguaje muy rico, muy expresivo en función de las características cígnicas. Este, por ejemplo, durante mi excitable juventud, no dice durante mi juventud, no. Dice la palabra excitable, y eso le lleva a otro grado simbólico, no está hablando de una época de su vida, sino de una época de su vida donde es usual o es característico que los jóvenes se emocionen, se exciten. Nada me había angustiado tanto como el hecho de haber nacido, a él le angustiaba, pero no era una angustia común. Nada me había angustiado tanto haber nacido en una época donde las únicas personas que tenían templos en su honor eran los comerciantes y los comerciantes y los comerciantes y los comerciantes y los funcionarios de estado. Es decir, los políticos y los empresarios eran vistos como dioses. Esa es la palabra, tenían templos erigidos en su honor. ¿Ven las palabras que utiliza? Bien. Y luego, aparentemente, los acontecimientos políticos se habían calmado y el porvenir parecía pertenecer realmente y ello, él mismo, entre comillas, la competencia pacífica entre las naciones. Es decir, en realidad eso de competencia pacífica está expresando, estaban embaucándose mutuamente porque lo hacían de manera pacífica, no antes que eran métodos violentos. Habla de la guerra previa y aquí está explicando la competencia que se está dando. Y a juzgar por las apariencias, la evolución no solo sería constante, sino que con el beneplácito de todos remodelarían el mundo de un solo golpe, etcétera, etcétera. Cuando llegué a Múnich, las nuevas, o sea, las noticias del asesinato de Francisco Fernando, y entre paréntesis, yo me hallaba en mi casa y solo tuve vagas noticias de suceso. Temí, temí, temí al principio que las balas no hubieran salido de la pistola de un estudiante alemán exagerado, exasperado, porque les mostraba simpatías a los eslavos, es decir, a la gente de la Europa central, Yugoslavia, etcétera. Y deseoso de liberar a la nación alemana. Y entonces, esto había tenido una nueva ola de persecuciones que se justificaría ante la faz. Pero cuando conocí los nombres de los supuestos criminales y supe que eran serbios, comencé a sentir un ligero horror, ligero. O sea, no se horrorizaba rápidamente, o sea, se horrorizó un poquito ante la venganza del inescrutable, inescrutable destino. El mejor amigo de los eslavos había caído víctima del plomo de unos fanáticos eslavos. Les estoy enseñando el texto únicamente porque me quiero ir al trabajo. Y lean más rápido porque me interesa que vean el trabajo, el trabajo final. Gracias. 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 Bien. Voy a quitar la esta esta documento para mostrarles el la integración que hicieron del de las los análisis de acuerdo. Sí. Está bien. Ya era todo el texto, ¿verdad Mestra? Era todo, sí. Bien, entonces, ¿cómo se dieron cuenta? Está expresando el texto en una temporalidad que la explica con claridad. La explica con claridad es la época previa a la Primera Guerra Mundial, de cómo estaba visto el mundo, y lo cuestiona, usa un lenguaje muy expresivo para mostrar las complejidades. Entonces, vean ustedes cómo el equipo introduce el texto. Gracias. 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 destaca las características. Si se fijan, no se trata de señalar frases... Se trata de integrar todos los procesos, los del pensamiento binario, las características sígnicas, etcétera. ¿Cuál es el sentido de estos signos en el texto que se aborda? Y estos son los sentidos en conjunto, desde la perspectiva, contenido, expresión, causa-efecto, icónicos, simbólicos, indiciales, ¿todo eso los lleva a qué? Está la angustia, el enojo, el nacionalismo, los problemas de los cambios políticos, los índices muestran la inconformidad del autor, el sentido es negativo, sarcástico, todos los signos muestran temor, incertidumbre, destaca la ironía, la crítica, las inferencias infieres simbólicamente, o sea, es un, es el, la muerte, el asesinato de Francisco Fernando Fernando, haría caer al propio imperio austriaco, pero lo manejaba como una inferencia, es una aportación, en la versión, o sea, el asesinato de Castro, En cuanto al otro 25 años, en cuanto al otro 15 años. Y aquí, o sea, de acuerdo con la situación de todo el aspecto bélico, se muestra antagónico al régimen tanto del gobierno como de la monarquía. Entonces tiene que usarse una textualización de en qué se basan para las expresiones de los signos que están cuestionando al régimen político en general, o sea, tanto del gobierno como la monarquía, incluyendo el panorama diplomático, etc. Y aquí está justificando que la guerra no se produce por un asesinato y por una hostilidad serbia, sino que se convierte en una lucha del pueblo alemán y utiliza ahora sí el antecedente de Bismarck para señalar que el pueblo alemán es heroico. Todo este tema es el fundamento semiótico del fragmento que este equipo elaboró sobre, de manera separada, analizando los signos de cada párrafo. En realidad todo está estructurado de manera de, siguiendo un orden lógico de contenido, o sea, desde lo obtenido en el primer párrafo hasta el último, lleva el mismo orden, así, primero, segundo, tercero, cuarto párrafo, pero integra el sentido de cada párrafo de acuerdo con la recuperación de las características cícnicas. Enfatizo que esto es lo fundamental porque este es la base de si se entendió adecuadamente el proceso semiótico. Bueno, aquí está, este es lo de la tercera unidad, lo de semiósfera que no encontré el análisis de semiósfera, por eso les puse el de la segunda unidad, ahí a la primera y la segunda. Gracias. 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 Esta es la razón por la que las características de los códigos aparecen hasta el final. Cuando se ven, se analizan los procesos comunicativos y semióticos, y de semiósfera, el código tiende a ser más comprensible. Más que definir es un código político, es un código de crítica social o de código nacionalista. Aquí se ve ya todo el panorama. Entonces, la característica del código se ve enriquecida. No lo concretamos a un solo signo o a dos signos. Entendemos que los códigos están enfocados en una, ahora sí, temporalidad y espacialidad que le van a dar un sentido más concreto a esto. La conclusión es sobre lo que se recupera del análisis semiótico. ¿Alguna pregunta? Sí, maestra. Entonces, aquí en lo que veíamos ahorita de los códigos, serían los códigos desde la perspectiva de Lotman, ¿verdad? Los mensajes codificados que se han convertido en texto. ¿O sería desde la perspectiva de lo que veíamos con ECO? Empieza con ECO y termina con Lotman. Son ambas. Sí, es que el código no está fragmentado. Es un código ampliado. Pero hay tres formas de ver el código. Desde la perspectiva comunicativa. O sea, si ustedes recuerdan, en los procesos comunicativos de la unidad 1, veíamos las propuestas de la acción comunicativa y las propuestas de… Ay, ¿cómo se llama? A ver más y… Válgame, se me olvidó al otro autor alemán. Bien, desde la perspectiva comunicativa, el código es definido desde las características del emisor, pero también desde las características del receptor. Y entonces, no se utilizaba a mí y a ustedes como ejemplos. ¿Desde dónde hablo yo, maestra? Y entonces, estos son mis códigos. Son mis códigos personales. O sea, mi ámbito familiar, mi ámbito… Mi personalidad, mi manera de ver el mundo, yo, individuo, pero también mis códigos de acuerdo con el espacio social, la profesión, el ámbito cultural… Todo lo que está alrededor de mí, no solo lo que está dentro de mí. Y luego llega al receptor ustedes, los estudiantes que traen exactamente las mismas características del código. Es decir, ustedes tienen su personalidad, están viendo el mundo desde su yo interno… ¿Quién trae un gato? ¡Apaguen los micrófonos! ¿A quién le están maullando? Bien. Y llegan los otros códigos que son los fundamentales para ustedes. ¿Qué saben ustedes de semiótica al momento en que llegan a la materia? ¿Y hasta dónde se han acercado al análisis del lenguaje? Ese es su código porque ustedes deben desarrollar el proceso de decodificación para comprender el mensaje. Todo mensaje, todo mensaje está codificado, está codificado por su emisor, pero para que se logre el proceso comunicativo, que aquí no se ha logrado o se ha logrado de manera muy pobre, de acuerdo con los trabajos que han entregado, el proceso comunicativo, el proceso comunicativo no se ha dado de manera adecuada porque ustedes no saben decodificar la información ni del texto ni la mía. A pesar de que siempre manejo esto, ejemplos, les doy acceso a mi material, les pongo ejemplos de otros trabajos, todavía no han desarrollado la capacidad propia de comprender los signos. Yo atribuyo eso, no a su incapacidad, sino que no les importa, porque la capacidad la tienen o me consta para el caso de algunos de ustedes, pero en realidad piensan que no tiene importancia para el caso de la historia y no saben lo importante que es. Cualquier libro, miren, la mayoría de los trabajos que se hacen aquí, aquí está el ejemplo de mi lucha, pero muchos trabajos que se han elaborado de semiótica se centran en sus propios textos. Uno, un equipo trabajó, de hecho tres equipos trabajaron con el libro de Robert Dalton que se titula La gran matanza de gatos y otros relatos. Bueno, un equipo eligió la matanza de gatos, otro equipo eligió el tema de la enciclopedia, de cómo se fue elaborando el enciclopedismo, los primeros enciclopedistas de donde se promovió la idea, es parte de los capítulos de ese libro. Otro equipo habló de otro tema del mismo libro, se ha utilizado a otros autores, hubo quien trabajó un texto de Mark Block, de los creadores de primera fase de análisis, trabajó uno de los textos de blog y un fragmento, por supuesto, y todos han desarrollado estas capacidades con sus limitaciones, porque no vamos a ser expertos en semiótica, porque no es la intención del historiador, es una metodología, pero a lo que voy es que el proceso comunicativo implica necesariamente la decodificación, y desde ahí han empezado los problemas de ustedes, hasta dónde desarrollan la capacidad, y ya lo dijeron en el salón de clases, y me lo volvieron a repetir aquí, yo puedo olvidar muchas cosas, pero la debilidad de esta materia, que se da fundamentalmente porque es complicada una frase que no, de la que no son ignorantes, porque es lo primero que les digo al iniciar el semestre, y todo el tiempo se lo estoy repitiendo, que no pueden trabajar con esta materia como lo hacen con las otras, porque les dan las instrucciones para hacer una actividad, una tarea, y ustedes tienen muy claro lo que pueden hacer, porque ustedes decodificaron el proceso comunicativo de esa materia, esta materia no se puede decodificar igual que las demás, porque es metodológica, y porque no es algo común a nuestros estudios, y entonces, sí, en el salón lo entiendo perfectamente, y sí, lo aplico perfectamente, pero deja la tarea para tres días después, y al tercer día, los muertos apestan, y la materia también, lo que había decodificado usted en el momento de la clase, que pierde sentido en la medida que pasa el tiempo, y esa era una de las exigencias de esta materia, en realidad, no me hicieron caso, y están, van a pagar las consecuencias, ya las están pagando, porque se los dije, la segunda unidad, no hay semiótica, no hay análisis semiótico, no me importa porque tengo los 40 puntos del trabajo, sí, pero este es el trabajo final, y aquí, si no hay esto, y no lo hay en los trabajos parciales, si no hay esto, si no hay análisis semiótico, no hay calificación, y son 40 de 100, son 40 puntos de 100, no son 14, no son 10, no son 12, son 40, y es calificación de equipo, entonces, si el equipo no hace este trabajo, porque no tienen la información en los parciales, ya les enseñé un trabajo, y no es el mejor trabajo, hay muy buenos trabajos, pero es de los mejor elaborados, por eso se los muestro, coincido con el desarrollo del producto final, donde sí están bien elaborados los contenidos, donde el lenguaje, el proceso de redacción, se entiende, o sea, lo que se comunica a nivel oral, requiere ciertas características, pero cuando es escrito, requiere una mayor capacidad comunicativa, yo les voy a entender lo que ustedes escriban, no lo que quieran decir, a diferencia del lenguaje oral, que permite una retroalimentación inmediata, en el escrito, ustedes pueden o no, explicarse con claridad, y tiene que ver con la claridad en la redacción. Preguntas, dudas? Preguntas, dudas? Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿De acuerdo? Bien, entonces ya tienen el formato, tienen el material de la primera unidad. Gracias. Perdón, pero me sacó, me sacó el Teams. ¿Me escuchan? Sí, me escucho. Ok. Si no tienen preguntas, dudas, damos por concluida la sesión. De acuerdo, empiecen a trabajar, por favor, porque ahorita que acaban de terminar el trabajo, no sé cómo esté, pero la semiósfera va hasta el final. Entonces, pueden empezar con la elección del texto, investigar al autor y desarrollar los procesos comunicativos. Eso ya lo tienen bien claro. El proceso semiótico estaba mal elaborado, pero yo ahorita voy a revisar nada más el de la tercera unidad. Y para la clase del miércoles, yo espero que ya todo el mundo tenga la retroalimentación de semiósfera. Y me pueden hacer preguntas concretas de los equipos sobre algunos de los temas del trabajo, del trabajo final. Hay que subirlo, bueno, no sé si cambié la fecha, yo la tenía para el día primero, el ensayo para el día primero. Y tienen la opción de que se les puede calificar con 10 puntos individuales si hacen la presentación. Si no hacen la presentación, el trabajo va a tener un valor de 40 puntos para todo el equipo. Si hacen la presentación, tienen que hacerlo cada uno de ustedes para poderles calificar de manera individual. El detalle es que no tenemos más que dos sesiones para las presentaciones y los temas son siete. Entonces, el tiempo no alcanzaría para, o sea, si alcanza, si se organizan bien. Pero lo dejo a su decisión. Hay equipos que me dicen que no, que no quieren presentar. Pero eso lo deciden ustedes y lo vemos la siguiente clase, ¿ok? Nos vemos. Gracias, maestra. Que estén bien. Te quedo, maestra. Adiós. Adiós. Adiós.